Saludos cordiales, 17 de junio de 2019, lunes, estamos listos aquí en nuestra sala de podcast del tiempo. Vamos a grabar al cierre. Vamos a hablar de cuatro temas claves. El primero de ellos es el plantón contra el fallo de la Corte Constitucional sobre el consumo de drogas y alcohol en lugares públicos, plantón que se dará mañana en Bogotá. También hablaremos del caso triste de una joven que lucha por su vida tras ser atacada por un hombre que ella había denunciado 17 veces. También conversaremos sobre un tesoro natural de Colombia que dio origen a un gran especial multimedia y de lo que viene en la Copa América. Soy Andrés Mompote, subdirector de Información del Tiempo. Comenzamos. Y empezamos con el tema clave. Está relacionado con un plantón que está programado para el día de mañana, martes, cuando ciudadanos se van a reunir al frente de la Corte Constitucional en la Plaza de Bolívar en Bogotá para protestar por ese fallo polémico que hace un par de semanas se conoció cuando se permitió el consumo de droga, de marihuana, de alcohol, de droga en dosis mínimas obviamente, pero en lugares públicos. Esto generó todo un debate y una controversia que ha llevado a que este grupo ahora salga a protestar. Estamos en este momento con Jorge Enrique Meléndez, subeditor de Política del Tiempo, para que nos cuente, Jorge, ¿qué está previsto para mañana? Sí, señor. Cómo no. Mañana a las cinco y media de la tarde, por ejemplo, si el señor no tiene mucho que hacer, puede irse, pasarse por la Plaza de Bolívar. Se refiere aquí a nuestro productor Sí, señor. Nuestro jefe aquí de esta sección. Él puede pasarse por la Plaza de Bolívar cinco y media de la tarde y allí va a estar reunido un grupo de personas que van a protestar en efecto contra ese fallo de la Corte Constitucional que permitió el consumo de alcohol y de drogas ilícitas en los parques. Están convocados cinco y media de la tarde, juntos por Colombia, se llama la organización que está al frente, la que está, digamos, poniendo la cara para esta convocatoria. Se reúnen, llevarán pancartas, se quedan un rato. ¿Cómo va a ser esa protesta? Lo que está por ahora previsto exactamente es que haya pancartas, que haya algunas breves intervenciones de algunas personas y todo eso simplemente como una muestra de protesta por ese fallo de la Corte. Están considerando básicamente o el eje central es la defensa de la familia. Es el argumento central. Es decirle queremos, exigimos el respeto por la familia y digamos que importante de esto también tenemos que destacar desde el punto de vista político es que el Centro Democrático ha dicho que acompaña esta jornada. Bueno, vamos a empezar a analizar el tema. Juntos por Colombia. ¿Quiénes son? Juntos por Colombia es un grupo de personas. Hay un edil liberal de Usaquén. Hay algunas otras personas no muy conocidas en el ambiente político, pero sí cercanas al Centro Democrático, algunas de ellas. No es el Centro Democrático, pero cuenta con, por decirlo así, con la bendición del uribismo. Así es. Y por eso incluso lo más seguro, lo más seguro es que el propio jefe del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, esté mañana en la Plaza de Bolívar participando de la jornada. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa participación? Estamos hablando de un contexto muy interesante. Usted, con su sección política esta mañana, ponía, publicaba en el tiempo.com un artículo sobre el regreso del estado de opinión, que vale la pena recordar es esa manera como en su momento el expresidente Uribe catalogó una manera de conectarse con los ciudadanos. ¿Esto tiene que ver con todo eso que está pasando? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque, digamos, el propio Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, en su momento dijeron hay que salir a la calle. Ellos han dicho lo único que nos queda es la calle, lo único que nos queda es la opinión pública para mover todo este tema. Acordémonos que el Centro Democrático se ha opuesto de manera tajante a ese fallo de la Corte Constitucional. El expresidente Uribe ha dicho que eso va, que eso no es serio, que eso afecta a la familia, que no se puede permitir que esto se le dé vía libre. Y lo reiteramos, en su momento dijo hay que ir a la calle, aunque no a hondo más, este podría ser un primer paso de ese ir a la calle. Y ese ir a la calle tiene que ver con la campaña electoral en la cual los colombianos vamos a elegir alcaldes, gobernadores, concejales y diputados ahora en octubre. Señor Andrés, para nadie, absolutamente para nadie, es un secreto que el expresidente Uribe vive pensando en los temas de campaña. Él vive, es metido en los temas de campaña. Él está toda hora concentrado en los temas de campaña y por qué no conectar este tema. Además, en eso, digamos, ellos son coherentes, ellos se han opuesto a esto y ese será uno de los temas necesariamente que se moverá en esta campaña. Es preguntarle, por ejemplo, a muchos de los candidatos a las alcaldías, ¿Usted qué va a hacer? ¿Usted va a permitir que consuman drogas en el parque que queda en la esquina de su barrio? Es uno de los temas y necesariamente eso se va a conectar. Y esto se conecta también con algunas protestas o también reclamos que hay en otros sectores que uno podría catalogar de alguna manera cercanos al uribismo en relación con, por ejemplo, la justicia transicional, en la cual están llamando incluso un referendo para tratar de modificar lo que estableció por ley la JEP. Sí, señor. Pero no solo eso, sino precisamente algunos sectores políticos cercanos al uribismo, Colombia Justa Libre, algunos sectores conservadores y algunos otros movimientos políticos se van a vincular también a esa jornada de mañana. Es decir, todo esto se concatena alrededor de lo que ha venido manejando el uribismo, lo que ha venido manejando un poco el Centro Democrático es que dice que hay que modificar los acuerdos de paz, que no está de acuerdo con estos fallos de la Corte Constitucional. Todo esto lo podemos encadenar. Es decir, las causas de esta protesta son claras, es el fallo, pero las consecuencias es que hace parte de un ecosistema de muchas formas de ver desde el uribismo lo que está pasando en relación con ciertos aspectos de la vida nacional. Y no se le haga raro que mañana lo de mañana sea simplemente medir qué tanta fuerza tiene eso, qué tanta gente va a salir, qué tanta gente los va a acompañar y eso puede ser un punto de partida para algo más adelante. Así es, estaremos muy pendientes. Jorge Enrique, muchas gracias. El tema más leído es el caso de Lady Delgado. Estamos hablando de una joven que termina sufriendo un ataque con puñal por parte de su espareja que ella ya había denunciado 17 veces por intento de feminicidio y que termina hoy dejándola en un hospital luchando por su vida y en medio de esta situación la pregunta que se hace muchos es ¿qué pasa con las autoridades cuando la víctima permanentemente señala que está en riesgo de muerte por parte de un victimario? Estamos con Ginette Bedoya, subeditora del Tiempo, líder de la campaña No es Hora de Callar. Ginette, cuéntenos más de este caso. ¿Qué fue lo que ocurrió? Andrés, lamentablemente este es uno de los siete casos de intento de feminicidio que se han registrado en la última semana y lamentablemente Lady Delgado de 21 años, una joven madre de un niño de tres años, se debate entre la vida y la muerte en el hospital El Tunal en Bogotá. Ella el pasado 3 de junio fue atacada por su exnovio y quien es el padre del niño. Lamentablemente ya había denunciado 17 veces, 17 veces había buscado a la fiscalía, a la policía, había ido al Instituto de Medicina Legal, había hablado con la Secretaría de la Mujer, había buscado ayuda y siempre lo que le dijeron fue que conciliara con esta persona que la venía amenazando y que la venía además atacando en varias oportunidades. Ella sostuvo un noviazgo con este señor, quedó embarazada, tuvo al niño y allí fue donde empezaron los problemas y él empezó a golpearla, empezó a amenazarla. En una oportunidad la atacó con un cuchillo y fue cuando ella decidió terminar la relación. Después de esto y cuando ella presentó el caso a la comisaría de familia y le dijeron que conciliara con él, su familia empezó a protegerla porque él la perseguía, la interceptaba en la calle, le mandaba mensajes amenazantes, pero pues por falta de recursos económicos obviamente ya no podía ni cambiarse de ciudad, ni siquiera de barrio y este hombre la siguió acechando. El pasado 3 de junio ella tenía cita con la mamá de Brian Aldana, como se llama el hombre que la agredió y que es el papá de su hijo. Ella le iba a dejar el fin de semana el niño para que la familia del papá de Brian Aldana pudiera disfrutar con el niño, pero lamentablemente cuando le estaba entregando el niño a su ex suegra, este hombre llegó, la atacó con un cuchillo, le causó una herida en su cuello, le afectó una de las vértebras cervicales. En ese momento la gente que estaba en la calle intentó auxiliarla, su actual novio también intentó auxiliarla y también él resultó herido con una apuñalada en la cabeza. Un policía alcanzó a reaccionar y llegó, pero Brian Aldana también atacó al policía. Por lo tanto el policía decide desenfundar el arma, él sale corriendo, le dispara y muere en el sitio donde ocurren los hechos. Ella queda atendida en el piso, luego es trasladada al hospital de Meysen y del hospital de Meysen la remiten al hospital El Tunal por la gravedad de las heridas donde todavía continúa en la unidad de cuidados intensivos. La situación de Lady lamentablemente es muy, muy crítica y ella, como lo decimos en la nota publicada en El Tiempo, sigue luchando por su vida. ¿Qué lecciones nos deja esta inoperancia de la justicia? Este caso nos repite nuevamente algo que venimos diciendo desde nuestra hora de callar y desde El Tiempo y es que las rutas de atención tienen que funcionar, tienen que servir para algo. No es posible que se hagan tantos protocolos y que se redacten tantas rutas de atención, pero que los funcionarios no las cumplan. Medicina Legal hace exactamente un año lanzó una alerta e incluyó el nombre de Lady Delgado en el listado de 1.100 mujeres que seguramente iban a ser asesinadas por sus exparejas o sus parejas. Medicina Legal ya había dicho de que ella estaba en peligro de muerte y aún así el comisario de familia que recibió el caso no le dio la atención necesaria, solamente expidió una medida restrictiva para él, pero un hombre que tiene el perfil de ser victimario no hay medida restrictiva que valga. En ese momento la policía tenía que haberlo detenido, pero ni la policía ni el sistema de justicia desde la fiscalía actuó para evitar lo que ocurrió el pasado 3 de junio. ¿Qué quiere decir? La justicia sigue siendo inoperante para los casos de violencia de género que todos los días se denuncian en Colombia. ¿Y qué consecuencias tiene, Ginette, para una sociedad, para nuestra sociedad que casos como este se sigan repitiendo? El caso de Lady Delgado y el caso de las otras mujeres que también fueron víctimas de intentos de feminicidio la semana pasada, lo que nos demuestran es que falta mucho dentro del Estado, pero también dentro de la sociedad para entender la necesidad de atacar la violencia de género, la necesidad de contrarrestar, de prevenir, pero sobre todo de aplicar los protocolos que ya existen. Este es un muy mal mensaje para la sociedad, es un muy mal mensaje para las mujeres que quieren denunciar, para las mujeres que en este momento están siendo víctimas de algún tipo de violencia por parte de sus parejas, porque lo que nos dicen es, ¿para qué se denuncia si no se va a recibir respuesta? Quienes estén a punto de tomar esa decisión, de buscar ayuda, de buscar a las autoridades y decir, a mí me está pasando, yo estoy siendo víctima de violencia intrafamiliar, a mí mi esposo me golpea, a mí mi novio me está amenazando, lo que les estamos diciendo es, no lo haga, no lo haga porque va a perder el tiempo, nadie la va a escuchar o la van a mandar a conciliar con el victimario y lo que va a ocurrir es que efectivamente van a terminar matándola. Así que creo que es importante que el Estado, que las autoridades entiendan la necesidad de implementar pronto esos protocolos que existen para que no tengamos otra ley debatiéndose entre la vida y la muerte. Ginette, muchas gracias. Ahora escucha los podcast del tiempo también en iTunes. La cifra del día Y en la cifra del día tenemos un tema ecológico, natural, de un paraíso de Colombia, del Pacífico colombiano. La cifra tiene que ver con lo que costaría viajar a ese paraíso, estamos hablando de la isla Gorgona. El cálculo son un millón ochocientos mil pesos, pero vale la pena, vale la pena conocer algo que tiene que ver con la esencia de nuestro sentido de nacionalidad y con esa maravilla que descubre un especial multimedia que el periódico El Tiempo acaba de poner al aire y que fue dirigido por José Alberto Mojica, editor de especiales multimedia de esta casa. José Alberto, ¿de dónde sale la idea de trabajar alrededor de la isla Gorgona? Andrés, y un saludo para los que nos escuchan. Yo antes fui el periodista de viajes de ese periódico y recuerdo que en el año 2014 hubo un atentado de la guerrilla y mataron al comandante de policía de Gorgona y la isla la cerraron al turismo. A Viatur tenía el contrato con Parques Nacionales y la cerró. Y pues yo quedé muy triste porque yo desde pequeño escuchaba las historias de Gorgona y de que había sido una cárcel y de toda la belleza y que era la isla Ciencia de Colombia porque realmente es la isla Ciencia de Colombia en Nostragalápagos. Y luego le hice seguimiento al tema porque dije, no puede ser que este paraíso colombiano además de que depende de tantas familias, depende de la comunidad de Guapi en el Cauca, pues esté cerrado y que nos pulimos de este lugar. Le seguí haciendo seguimiento hasta que pues supe que el destino pues ya tenía un nuevo operador que se llama Destino Pacífico que es una agencia de viajes que funciona bajo el concepto de turismo comunitario y turismo raizal y de conservación. ¿De la zona? Es una empresa del Pacífico. Qué bien. Es del Pacífico. Entonces dije, nada. Y pues hablé con mis jefes, entre esos ustedes. Y pues nada, me fui a Gorgona con Juan Manuel Vargas e hicimos este reportaje maravilloso que nos invita a conocer y a cuidar este paraíso colombiano. Bueno, la gente dice, no, irse, puede pensar, ir a Gorgona donde hubo una cárcel que tuvo hasta el año 80 y... 83, 84. Bueno, presos en unas circunstancias que parecerían no tan fáciles. Es fácil ir a Gorgona, la gente puede disfrutar algún tipo de comodidad o cuál es el tipo de plan que uno puede disfrutar yendo a Gorgona. Bueno, hay que aclarar que Gorgona y en general el Pacífico colombiano no es para todo el mundo. No es como para el turista convencional que busca llegar a un sitio con la patria perfecta, que alce la mano y que le lleven los gin tonics, que tenga todas las comunidades, wifi y aire acondicionado. No, no, en Gorgona y en general el Pacífico pues no hay aire acondicionado, no sirve el teléfono, no hay televisión, pero es esta belleza reparadora de la selva y el mar lo que realmente hace que la experiencia de viaje sea muy enriquecedora más allá de tener el... Permite desconectarse de verdad. Totalmente, que no tenga como que el all inclusive de los hoteles, sino que haya... es una experiencia distinta. La cárcel se conserva como una especie de ejercicio para la memoria, más que como un museo, pero la gente puede ir a conocer las ruinas de la cárcel, que además ya la selva se las ha venido devorando, pero ahí está, para recordar que en Colombia existió ese lugar donde pues ocurrieron cosas terribles con estos internos, pero usted me decía, bueno sí, vale más o menos 1.800.000, el viaje, y seguramente con esa plata uno se puede ir a otro lugar, pueden encontrarse un paquete todo incluido, pero hay que entender que es un destino que queda muy lejos, hay que viajar. Bueno, sale uno de Bogotá. Bogotá, Cali. ¿Hasta dónde va? Bogotá, Cali. 30 minutos en avión. 30 minutos en avión. Cali, Guapi, otros 30 minutos. Y luego en lancha, en lancha son más o menos como una hora y media dependiendo de la marea. Dos pasajes en avión y el desplazamiento. Y lancha. Sí. Hay que hacerlo necesariamente con el operador que tiene la concesión con parques nacionales. Esta es un área protegida, no puede entrar cualquier persona. Así como que yo llego y llego a Golgona, no, tú tienes que estar dentro de todo. Las reglas del área protegida ya no se puede tomar trago. Es un plan muy, 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 muy distinto, muy de relajación y de comunión con la naturaleza. Por eso tal vez un poco, digamos, puede ser un poco caro o puede sonar costoso 1.800.000 para ir en destino de Colombia. Pero realmente que incluye la comida, los tiquetes aéreos, que incluye el alojamiento. El alojamiento es muy cómodo. Se me lo preguntaba hace unos minutos. Son cabañas perfectamente dotadas con todo lo necesario para un hospedaje confortable. Eso es lo que llaman el lujo verde. Porque, ok, no tienes cosas lujosas, pero tienes una cama perfecta en medio de la selva, tienes un colchón confortable, unas sábanas limpias, una almohada de plumas. Entonces es un viaje que yo creo que todo colombiano tendría que ir a Golgona. Muy interesante. ¿Hasta cuándo veremos el especial en eltiempo.com? Va a estar toda esta semana y lo estamos promoviendo. Y pues invitados a sumarse y a compartirlo en redes con el hashtag Somos Pacífico. José Alberto, muchas gracias. Escucha Contraataque. Con toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo. Lo que viene para su información. Y finalizamos con lo que viene. Vamos a hablar de la Copa América y los partidos que hay para este martes. Y Gabriel Melú, editor de Deportes del Tiempo, nos va a contar qué debemos ver en este evento deportivo. Andrés, un saludo para usted y para todos los navegantes de este podcast. Doble programación este martes. A primera hora, 4 y 30 de la tarde, hora colombiana. Bolivia, que viene de perder en su debut con Brasil, recibirá a Perú. Perú empató con Venezuela y quedó en deuda. Se esperaba un poco más de la selección peruana después de su clasificación al Mundial de Rusia y la misma participación que tuvo en esa Copa del Mundo el año pasado. Pero uno sí ve en Perú un equipo más sólido que Bolivia. Uno sospecharía que Perú tiene el favoritismo sobre Bolivia. Estos periodistas deportivos se han vuelto de una diplomacia impresionante. Ya no se casan con nada. Usted es periodista, ¿qué, Andrés? General de Económica. Usted es periodista. Somos periodistas, pero es que no hay que casarse con nada. Es como si yo le dijera a usted ¿Cuál va a ser el alcalde de Bogotá en la elección de octubre? Falta mucho tiempo. Habrá que ver. Hemos aprendido la diplomacia del subdirector de esta casa editorial. El segundo partido, a las 7 y media de la noche, es el del local Brasil contra la dura Venezuela, que no estuvo tan sólida en el partido contra Perú y que terminó siendo salvada por el de siempre. Un portero que es ídolo en Colombia, especialmente en Bogotá. El venezolano Wilker Fariñez, guarda meta de millonarios. Esos son los partidos para ver, pero hay una cosa en la que hay que tener atención. Eso habla bien del tipo de porteros que tenemos, por lo menos en Colombia o por lo menos en millonarios, que está haciendo figura en un torneo continental, no es menor hablar de esa manera de Fariñez. Fariñez fue escogido como el mejor portero del Mundial Juvenil, no este que terminó, sino el anterior. Venezuela llegó a la final y llegó en esa final, llegó a ese subtítulo en buena medida por las atajadas de Fariñez. Por esa actuación, por esa actuación, es que llegó a millonarios. ¿Y ahora qué va a pasar con él? Muy probablemente se ha vendido después de mitad de año, después de que se acabe esta Copa América. La gente dice que tiene grandes ofertas, pero tiene un problema ese portero bajito. Es un portero de corta estatura, es chiquito. Entonces el mercado europeo no se fija tanto en ese tipo de guardametas. Acordémonos de lo que pasó con el Costa Rica, es que estuvo una temporada estelar, pero que luego lo pusieron a... Estamos hablando de Keylor Navas. De Keylor Navas. Pero Keylor Navas no lo sacan por bajito, lo sacan es porque Zidane y porque Florentino quieren poner a un Galáctico, que en teoría era el mejor arquero del Mundial anterior. Ahí lo llevaron allá por ser el mejor portero del Mundial de Brasil. Entonces llevan al mejor portero del Mundial de Rusia, que es Courtois. Entonces quieren poner un Galáctico siempre en su portería. Le pasa más a David Ospina, Andrés. David Ospina no tiene más mercado en Europa porque también es bajito. ¿Cuánto? Un 81 y ese es el bajito. Y le voy a dar otro dato. Claro, si Fariñe se va, en Millonarios solamente había habido tres indagaciones por él, de empresarios más no de clubes, que decían que podían ponerlo o en Boca Juniors, o en River Plate, o en Tigres de México. Si Fariñe se va, México probablemente sea la plaza. Devolviéndonos al partido de mañana. Venezuela entonces va a ser difícil para Brasil, no es pan comido. Sí, pero nunca ha podido ganar. Hay que tener en cuenta eso. Entonces en algún momento el enano tendrá que crecerse. Pero las apuestas dicen que no va a ser este el momento. Y en teoría Brasil en su condición de local, en la Copa América, tiene las de ganar. Quería también advertirles a ustedes, navegantes y a usted, Andrés, que aunque no es partido, hay que estar pendiente de la rueda de prensa del técnico que iros mañana, que es la rueda de prensa previa al juego de Colombia que será el miércoles. En la pasada rueda de prensa, que iros ya empezó a demostrar que es un técnico como todos los técnicos. Se rió mucho, hizo dos chistes, pero no dijo nada. Estaremos muy pendientes, Gabriel. Muchas gracias. Espero que estén pendientes de toda la información del cubrimiento de la Casa Editorial El Tiempo en todas sus plataformas de esta Copa América. Terminamos este episodio de Al Cierre. Los invitamos a que nos acompañen mañana al finalizar la tarde en eltiempo.com, pero también a que nos escuchen en las plataformas de Diesel, iTunes y Spotify. ¡Feliz descanso! Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com. Slash Podcast.